¡Suscríbete al canal! Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves y estoy mostrando una instalación de una red de polietileno anudado. Es un polietileno traslúcido con una duración aproximada de 15 años a intemperie y una resistencia de 200 kilos por metro cuadrado. Este polietileno está retorcido y anudado formando mallas de 5 por 5 centímetros. Y bueno, lo colocamos en un pozo de luz cubriendo el techo horizontalmente. No, sino está inclinado con cierta inclinación porque el nivel en donde estamos ahora, que es una terraza más baja, tiene un piso menos que la terraza de enfrente. Es por eso que se puso inclinado. Y ahora voy a mostrar también. Hicimos toda la bajada hasta la medianera, en donde ya lo unimos, lo fijamos a la pared justamente de la medianera, que separa el pozo propio del edificio que nos contrató con un muro, que es el muro divisorio, que también hace las veces baranda, del edificio de al lado. Mientras tanto, las palomas, bueno, recién terminada la instalación, es obvio que intenten regresar al lugar de anidado, pero ya no van a poder hacerlo, van a tener que reubicarse en otro lado. Para más información, o para adquirir o contratar servicios de ahuyentamiento profesional de palomas y otras aves, o todo tipo de productos, pinches anti-aves, redes anti-aves, sistemas electrónicos, tanto de ondas complejas, equipos bird guard para lugares abiertos, para campos, para industria, para minería, geles, aerosoles, todo tipo de productos para control de aves, y para asesorarse con los mejores, ingrese a www.sinaves.com.ar y comuníquese con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!